Hoy vamos a explicar todo lo que tenéis que saber de la nueva plataforma que va a lanzar al mercado Coinbase, cómo apuntarnos a la lista espera, qué NFTs vamos a poder encontrar ahí y muchísimo más. Si os interesa esta información, bienvenidos de nuevo a aquí Ramón de Sumacripto, donde explicamos lo último y antes que el resto de NFTs, que esa velocidad es la que nos da los beneficios en este nuevo mundillo. Sin más dilación, vamos primero a darme 15 segunditos para explicaros qué ha pasado esta noche, porque es importante, hemos visto que se ha frenado un poquito el crecimiento tan drástico que estábamos viendo en colecciones como Vortate, Bazooki y muchas más, a pesar, de acuerdo, ya sabéis que todo esto os lo pongo cada día en Sumacripto barra baja en Twitter, a pesar de tener récord histórico de volumen de trades en NFT, que al final todo esto es por lo que Coinbase se mueve y de lo que va el vídeo, ¿de acuerdo? 240 y 200, darme aquí, 247 millones en el día de ayer. ¿Vale? Coinbase, para el que no la conozca, que seguramente todos sí, es una gran plataforma, tiene varias funcionalidades y además varias plataformas, que mejor dicho, por un lado, tienen todo el tema del exchange para comprar y vender criptomonedas. Yo personalmente entré en el mundillo de las criptos con Coinbase en el 2016, 2015, más o menos, ya no me acuerdo, pero por ahí andan las fechas, y fue la primera compra que realicé. Ahora mismo no es la más barata, hay dos empresas que se pueden comprar criptomonedas de manera más económica, pero esto, sobre todo en Estados Unidos, Coinbase tiene una opción de mercado muy, muy grande, ¿vale? Y además ahora, pues también te pueden hacer rendimientos DeFi, como veis aquí, pero básicamente este fue su nacimiento, ¿vale? Luego ya nos vamos a Coinbase Wallet. Ya sabéis que nosotros aquí en el canal utilizamos Metamask, ¿vale? Que aquí la tenéis. Pero que sepáis que Coinbase Wallet también hace la misma funcionalidad o parecida. De hecho, Coinbase Wallet, creo que ya puedes ver los NFTs ya no solo en el móvil, sino también en la extensión de Chrome, en este caso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero no solo eso, sino que te permite hacer exactamente lo mismo que Metamask, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces ya vamos directamente a materia. NFTs y criptos, ¿vale? Como podéis ver en tendencias de búsquedas en Google, y también creo que cuenta todas las de YouTube, los NFTs se están buscando a nivel mundial ya más que el término cripto como tal. Y de esto no pasa desapercibido para nadie. De hecho, aquí tenemos un pantallazo, ¿vale? Que vamos a ver, donde el CEO de Coinbase dice Estamos muy emocionados acerca de los NFTs. Esto va a ser un área muy grande para todo el mundo cripto y para el futuro. Y va a poder ser incluso más grande que todo el tema de las criptomonedas para Coinbase, ¿de acuerdo? Y tiene todo el sentido del mundo. Ya sabemos que a nivel de NFTs, ya el año pasado, 2021, se movió más dinero en NFTs que en todo el mundo del arte sumado. Cosa que es una locura. Y en el primer mes, y de hecho en los primeros 15 días de enero de 2022, ya se ha movido más que en todo el año anterior, o en los seis primeros meses, perdón, del año anterior, es decir, de 2021, en Coinbase, en OpenSea, perdón. O sea que es bastante heavy todo el crecimiento que estamos viendo. Hasta la fecha, ¿vale? Teníamos como puntas de lanza o como más importantes, OpenSea para todo lo relacionado con la red de Ethereum y Polygon, ¿vale? Y quien quiera, pues, tradear en Solana. También está Solanart, también está Magic Eden ahora y algunas más. Y también le ha salido de competencia a OpenSea LuxRare, que además hicieron una airdrop. Pero aquí estamos por Coinbase, ¿vale? Hay gente que se piensa, ostras, para comprar NFTs solo puede haber una plataforma. No, no es así. Ni para venderlas tampoco, ¿vale? Al final, entendamos un poco que cuando tú minteas un NFT de una página, o sea, de Boretape o de quien sea, en la página oficial, me refiero. No en un marketplace como OpenSea. Tú lo que haces en el proceso de minteo, de manera coloquial, es listar ese nuevo NFT en la red de Ethereum en este caso, ¿vale? Y ese es el fee que tú pagas por listar ese NFT ahí. Pero una vez está ahí, ese NFT se puede vender en diversos marketplaces, ¿vale? Que hay gente que me está preguntando, oye, pero luego, sí, se puede vender un NFT y comprar en diferentes marketplaces, porque el NFT está en una red blockchain. En este caso, la red de Ethereum, ¿vale? Para los Boretape Yates Club, que aquí estamos a 105 de floor price hoy. Está bajando un poquito, ¿vale? Entonces, el CEO ve todo esto. Ve también que en OpenSea la atención al cliente tarda mucho, que la gente realmente que se quiere verificar, porque realmente es gente muy potente, muy influencer, o colecciones muy potentes, tardan muchísimo. Hay lagueadas que están haciendo pérdidas de dinero muy heavys. Coinbase, últimamente hemos visto algunos temas de seguridad importantes, ¿vale? Entonces, con todo esto, empiezan a salir más personas a los lados. Además, Coinbase creo que está valorada en 13 billones de dólares. O sea, hay negocio ahí, no se lo puede llevarse a una persona. Y Coinbase dice, ostras, llevamos aquí mucho tiempo, sabemos ya de NFTs, vamos a darle caña a esto, ¿no? Y ahí es donde entramos hoy, con la plataforma de NFTs de Coinbase. ¿De acuerdo? Toda esta intro, pero al final entenderemos mucho también cómo va a funcionar esta nueva plataforma. Crear, coleccionar, conectar, ¿vale? Esa parte de conectar me gusta mucho, porque creo que lo van a hacer un poco red social, con la que quizá se va incluso a poder conectar y hablar con las personas que tienen listados sus NFTs a la venta en esta plataforma, ¿vale? Entonces, aquí vemos algunas de las personas que van a estar, pero si queréis saber qué colecciones van a estar presentes, os recomiendo seguir el Twitter, que ahora vamos a hacer una breve repasada. Pero lo importante aquí, ¿cómo nos apuntamos en la whitelist? En la whitelist o la list, ya estoy con whitelist por los NFTs, os dejo debajo el link, ¿vale? Que al final no os cuesta nada y realmente pues lo que vais a hacer es que si mi, ahora estoy en la posición 2.389.948, yo iré subiendo y podré entrar antes para daros la máxima información lo antes posible, ¿vale? No os supone ningún coste, simplemente que entrando o apuntaros en la lista con mi link, vais a hacer que ayudar al canal, ¿de acuerdo? Simplemente eso. Entonces, ahora mismo estoy en la posición 2.389.000. ¿Por qué es importante este dato? Porque si vamos a dune.x y z y vamos a la cantidad de usuarios activos ahora mismo en OpenSea, vamos a ver que está alrededor de los 1.168.000. Yo, ¿vale? Estoy en la posición 2.390.000 y pico, que es más del doble. Cierto es, ¿vale? Vamos a ser realistas, que esto es todas las personas que como mínimo han tradeado una sola vez en la plataforma. Muy importante, un dato muy importante porque probablemente hay gente que es más espectadora, que todavía han hecho su primera compra, que están aprendiendo de los NFTs. Os recomiendo veros más o menos, como dice Gariby, 50 horas de contenido y de información de NFTs antes siquiera pensar en comprar el primero. Porque realmente hay muchas estafas que también mencionaremos en otro canal y es muy importante estar alerta, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, aquí os apuntáis a la lista y si vais a las FAQs, que las tengo aquí abiertas, ¿vale? Las podéis traducir al español, simplemente doble clic, traducir al español, como yo lo tengo aquí, y dice quién es elegible para unirse a la lista de espera. Si tienes más de 18 años o resides en Estados Unidos. Sí, Coinbase NFTs va a empezar en Estados Unidos, pero Coinbase realmente ya está en todo el mundo y seguramente esto lo van a abrir lo más rápido posible porque al final, ¿qué sentido tiene solo estar en Estados Unidos cuando los NFTs son globales? Igual que las criptomonedas, pues de la misma manera que Coinbase como tal está en todo el mundo, a nivel de wallet, a nivel de todo, pues no tiene ningún sentido que esto tarde mucho en llegar al mercado global, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo a todos ya suscribiros porque así lo probaremos antes que el resto y quién sabe si hacen airdrops, que sería muy posible para empezar a incentivar que la gente utilice Coinbase NFTs en vez de OpenSea como tal. Ya lo hizo Luxware, se repartió bastante dinero, a mí me dieron como 400-500 dólares de airdrop, que es una locura, solo por los fees que me había dejado en OpenSea. Es una manera y una estrategia de entrada masiva y de penetración de mercado, ¿vale? Dicho esto, aquí tenéis todas las FAQs, pero bueno, ¿por qué debería unirme a la lista de espera? ¿Cuándo puedo unirme a Coinbase NFT? Que es la campaña de referidos, que al final no son referidos que nadie va a ganar dinero, simplemente es que subimos en posiciones para entrar lo antes posible, ¿vale? Vamos a Coinbase NFT de Twitter, os recomiendo seguirla a todos porque aquí están poniendo información bastante interesante, además que están cogiendo un poco también el lenguaje de NFTs, que es un poquito más coloquial, más divertido, con realmente gramaticalmente y a nivel ortografía nada que ver con lo que es hablar bien en inglés, es French, pues en vez de F-R-I-N-D-S, es F-R-E-N-S, como si hablan en español, de hecho, ¿vale? La traducción literal a como nosotros focalizamos. Y entonces aquí veis, oye, van preguntando, ¿qué proyectos están dormidos ahora mismo? Aquí ya dicen que quizá este empieza a entrar. Aquí también, ¿no? Oye, anunciar que tenemos algunas personas inmortales dentro de Coinbase NFT, ¿qué significa esto? Oye, pues que quizá esta colección va a estar dentro disponible para la compra, que al final es una colección que tiene 77.000 seguidores y la ha petado bastante, ¿vale? Pues vais a ir viendo esta más información. Aquí tenemos DeathFellaz, que está en concreto, la comentamos en un vídeo también, es pop Betty, Betty Pop Horror o algo así, ¿de acuerdo? Que es de DeathFellaz, que ahora mismo DeathFellaz lo está petando bastante. Y ahora van a sacar también DeathFriends, que van a ser los compañeros de viaje, animales mutantes, que van a estar junto con los personajes principales. Nada más, aquí es bastante interesante. Ya sabéis que todo lo que pasa a nivel NFT, todo lo más nuevo, incluso yo personalmente a veces posteo cosas antes de hacer los vídeos o reposteo cosas antes de hacer los vídeos porque creo importante que la gente se entere lo antes posible, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué podemos hacer ahora mismo con Coinbase NFT? Más que estar informado de todo lo que va a poder salir, es apuntarnos a la lista de espera. Es lo único que podemos hacer, sin embargo, os lo recomiendo a todos porque así entraremos lo antes posible y yo creo, quizás no hacen un nerdro, pero yo creo que va a tener cierto privilegio entrar antes que el resto porque si no, ¿qué sentido tiene que unas personas puedan entrar antes que el resto? Que no abren al público y ya está, ¿vale? Para mí no tendría mucho. Así que nada, no quiero hablar más en el vídeo, ya sabéis que al final doy la información tal cual como es, no meto paja de por medio. Espero que os haya gustado, si es así, likes, comentarios, dudas, todo lo que queráis. Si creéis que a alguien, algún amigo le puede interesar, reenviárselo, ¿de acuerdo? Que aquí estamos para todos y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo.